Siempre tengo en mente que todo acaba, yo no me cansé de esperarte Desde que le hablé y la miré a la cara, supe que no sería fácil superarte Uh la la, no sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar y yo me la disfruto, uh la la No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Ella se luce si la veo bailar, puede ser pasajero, vive en el extranjero Disfruto el momento, estoy viviendo ligero y haciendo dinero Pero no tiene precio como ella lo hace, te juro que no exagero Si ahí chica, please, moviéndote así, rozando, su piel pidiendo Refill y la ven, conmigo van a amar de sí, pa' todo me dice que sí Yo la tengo en vigilia, bailé y la temas la envidian Se perfuma con el kilian, cualquiera se reconcilia Mami rica, uh la la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar y yo me la disfruto, uh la la No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Vamos a darle con dos, estamos fuera de control Las caras que no tenemos no se esconden Llego el tiempo en los dos y antes que salga el sol Te voy a dar como te corresponde Esto es entre nosotros, no podemos hablarlo a más Esta vida es lo que nos pasa a nosotros na' más Pa' que goce y si te preguntas mama Yo no te conozco y tú no me conoces Mira que raro nos miran baby Uh, somos un problema que griten me ire Uh, por más que hablen baba, la tenemos clara Nos la hagamos caso a los haters No hay seguro compulsorio que aguante este choque Tenemos que aprovechar, no te me desenfoque Rosa y toque a los foques Así vas a gritar cuando te toque Uh la la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar y yo me la disfruto, uh la la No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo la tengo en vigilia Baila y las demás le envidian Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Yo la tengo en vigilia Baila y las demás le envidia Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia FULL POWER